Lo que distingue de otras publicaciones sobre el movimiento del 68 al libro Jinetes de Tlatelolco Marcelino García Barragán y otros retratos del ejército mexicano, escrito por Juan B. Díaz, es la inelta documentación que existe sobre las Fuerzas Armadas de México, su papel en los años 60, y su recopilación para brindarle a los lectores. Con este trabajo editorial tratamos de aportar y mostrar evidencias, además de testimonios sobre el papel del ejército mexicano en este trascendente hecho, para que sea la misma sociedad la que saque sus conclusiones, expresó el director regional en Sinaloa del OEM. Este ejemplar de Ediciones Proceso se presentó ayer en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y NAC inició el 29 de septiembre del presente año y que concluye hoy, donde participaron Jacinto Rodríguez Munguía y Jorge Carrasco quienes hablaron del trabajo de investigación que durante 10 años realizó B. Díaz, quien a propósito comentó, es aprovechar la información que durante más de una década recopilé en distintos archivos como el histórico, del Ejército de Gobernación, donde había dos colecciones, el de la de Dirección Federal de Seguridad, y el de la Dirección de Investigación Políticas y Sociales que se dedicaban a espiar, así como el archivo de la Cancillería, sumado a las entrevistas que hice con militares acerca de los episodios que encontré en esa documentación que, en cierta forma, me permitió ir trazando una serie de retratos alrededor del personaje central que es García Barragán. Lo anterior, agregó el periodista y también director del Sol de Sinaloa, lo ayudó a contextualizar lo que se vivió en el 68 con su día de que fue el 2 de octubre. En entrevista precisó cuáles fueron sus descubrimientos sobre este tema que no se habían dado a conocer antes o habían sido publicados en otros libros. Las pugnas de poder al interior del Ejército, el choque de los grupos detrás de lo acontecido el 2 de octubre, el paulatino crecimiento de un conflicto a lo largo de los años 60 que vino a hacer explosión en el 68, y sobre todo la falta de profesionalismo la cuestión estratégica para prever este tipo de problemas dentro de las áreas encargadas del Estado, en este caso el mismo Ejército Mexicano y la Secretaría de Gobernación. Cabe destacar que el 1 de diciembre de 1964 el presidente Gustavo Díaz Ordaz designó a Marcelino García secretario de la Defensa Nacional, cargo que desempeñó durante los seis años de su gobierno, y su actuación de las Fuerzas Armadas bajo su mando en 1968, particularmente en la matanza de Tlatelolco fue muy cuestionada. Después de este lamentable hecho, en que murieron asesinaros cientos de jóvenes estudiantes, se retiró del Ejército y de toda actividad política, hasta su muerte el 3 de septiembre de 1979. La figura de Marcelino es la de un hombre de su época con su pasado villista disidente. Pocos saben que este general fue el primer opositor del PRI, Partido Revolucionario Institucional, en el año 52 que le valió estar congelado muchos años, digamos que es un personaje con otro matiz más allá del 68, mencionó. Respecto a que le ayudó su trabajo en el diarismo para hacer jinetes de Tlatelolco Marcelino García Barragán y otros retratos del Ejército Mexicano, Juan Vélez Díaz respondió, a trazar una línea argumentativa y de tiempo. Y al hacer un perfil tratas de que las herramientas que utilizas como el reportaje y la crónica, se fusionen para que los episodios queden como retratos. Esa fue la idea del subtítulo de este libro. ¡Gracias!